Regresamos con más información y malas noticias nuevamente. Un ciclista murió atropellado por un camión de carga en el puente que va de la central de Abasto y cruza la autopista con sentido al centro. La unidad que arrolló al hombre de 36 años es propiedad de una empresa de productos de limpieza denominada Prodeli y tiene placas del Estado de México. La víctima quedó prensada entre el camión y el muro de contención del puente por lo que Protección Civil Municipal, la Policía Estatal también tuvieron que realizar labores para rescatar su cadáver. El responsable de este fatal accidente se dio a la fuga.